Pasa el tiempo, nunca hay vuelta atrás Viveis tiempos raros y los que vendrán Amigos nuevos y otros que olvidar Y unos pocos muertos que no volverán Se fueron los viejos tiempos Y aunque yo ahora me siento mejor No queda nada de aquello Más que una marca en el corazón Quizá la vida no siempre cambia mejor Tanto tiempo sin mirar atrás Cuando te das cuenta nada es igual Hace menos lo que no volverá Pero cada día tampoco está mal Hay cosas que no quiero recordar Pero aunque haya dudas sabes que al final No hay otro camino que el dechar a andar Malos tiempos te enseñan a aguantar Se fueron los viejos tiempos Y aunque yo ahora me siento mejor No queda nada de aquello Más que una marca en el corazón Quizá la vida no siempre cambia mejor No hay otro camino que la vida no siempre cambia mejor No hay otro camino que la vida no siempre cambia mejor No hay otro camino que la vida no siempre cambia mejor No hay otro camino que la vida no siempre cambia mejor No hay otro camino que la vida no siempre cambia mejor No hay otro camino que la vida no siempre cambia mejor Gracias por ver el video.